Sin bandera Para alcanzarte yo voy a cruzar el mar entero Y si hay montañas me voy a volar cruzando el cielo Tras de tus pasos voy a descubrir el universo Y estaré por todo el mundo que te quiero Te quiero Ahora que sé dónde estás y que sé cómo hacer para ser tan feliz Voy a luchar por ti Ahora que ya probé tu amor y que descubrí quién soy Voy a acabar con los caminos alcanzándote Voy a hacerte sentir lo que eres para mí Voy a vivir por ti Para alcanzarte yo voy a cruzar el mar entero El mar, el mar Y si hay montañas me voy a volar cruzando el cielo Tras de tus pasos voy a descubrir el universo Voy a descubrir Y gritaré por todo el mundo que te quiero Sé que te voy a extrañar y que voy a llorar Alguna tarde que tal vez yo pierda algún momento Pero yo sé que al final nuestro amor va a ganar Porque no hay nada en este mundo tan profundo Voy a hacerte sentir lo que eres para mí Voy a morir por ti Para alcanzarte yo voy a cruzar el mar entero Y si hay montañas me voy a volar cruzando el cielo Tras de tus pasos voy a descubrir el universo Y gritaré por todo el mundo que te quiero Voy a hacerte sentir lo que eres para mí Voy a vivir por ti Para alcanzarte yo voy a cruzar el mar entero Voy a quedar, voy a quedar, voy a quedar Y si hay montañas me voy a volar cruzando el cielo Tras de tus pasos voy a descubrir el universo Voy a descubrir el universo Y gritaré por todo el mundo que te quiero Y gritaré por todo el mundo que te quiero Y gritaré por todo el mundo que te quiero Y gritaré por todo el mundo que te quiero Tiene calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancia Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Te parece que aunque estés tan lejos A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto cuelgues el teléfono En cuanto cuelgues el teléfono Se quedará pensando mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancia Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aún que estás tan lejos Tan lejos Caminando veo la vida Creo que va desentendida Sin preocupación Creo que sin razón el mundo nos aplaste en un segundo Eso esconde el amor Lo que necesito es dejarme descubrir Lo único que quiero es detenerme junto a ti Aún no te conozco y ya te puedo distinguir Quiero hallarte para amarte Estás en cada paso, en cada instante Siénteme te puedo dotar Y cada vez que mire hacia adelante Tu mirada me llevará Dibujando veo el futuro Como niño me aventuró A la imaginación Ese mundo sin bandera Siempre con la fe de fuera Siempre con la fe de fuera Hoy ya no es ilusión Lo que necesito es dejarme descubrir Lo que necesito es dejarme descubrir Lo único que quiero es detenerme junto a ti Aún no te conozco Aún no te conozco y ya te puedo distinguir Quiero hallarte para amarte Quiero hallarte Estás en cada paso, en cada instante Siénteme te puedo dotar Y cada vez que mire hacia adelante Tu mirada me llevará Tu mirada me llevará Estás en cada paso, en cada instante Siénteme te puedo dotar Y cada vez que mire hacia adelante Tu mirada me llevará Cerca te llevo de mí Tú eres quien me hace sentir Que si a veces duele la vida No duele si voy A encontrarte Estás en cada paso, en cada instante Siénteme te puedo dotar Y cada vez que mire hacia adelante Tu mirada me llevará Estás en cada paso, en cada instante Siénteme te puedo dotar Y cada vez que mire hacia adelante Tu mirada me llevará Estás en cada paso, en cada instante 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 Te miro Me muero Te observo Y te quiero No hay que hablar Te siento Te siento Y busco Tus sueños Si te vas Se acabas Se borra Mi tiempo Tus manos Se mueven Se mueven Y yo me Me somete Me somete Tu voz va Yo vuelo Y no encuentro El suelo Tus ojos Me llegan Y todo Da vueltas Tienes mis razones Para darte todo Y hace una hora Que yo te conozco Y a primera vista Y a primera vista Te siento Mía A primera vista Qué fantasía A primera vista Te entrego Todo A primera vista Me siento Solo Sin ti Llevarse Son Nuevo Y el techo De cielo Desde que Llegaste Mi vida Cambiaste Tu voz va Yo vuelo Y no encuentro El suelo Tus ojos Me llegan Y todo Da vueltas Tienes mis razones Para darte todo Y hace una hora Que yo te conozco A primera vista Te siento mía A primera vista Qué fantasía A primera vista Te entrego Todo A primera vista Te siento Solo Sin ti Y a primera vista Te entrego Todo A primera vista Me siento Solo Solo Sin ti Solo Tienes mi Tienes mi Tienes mi Tienes mi Tienes mi Tienes mi Se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruedo Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar Te ruego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruedo Me comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte Luego, entra en mis horas, sálvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas No, 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 no te estáis herta Dentra en mi vida, yo te lo ruedo Yo te lo ruedo Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar Te luego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar Te luego Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me ha clavado, que dentro todo es de dolor Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer, que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di Y fue suficiente No sabes qué terror se siente Me espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver, te perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo, me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer, que hacerte una poesía Oh, porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Oh, y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras Me duele en el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte yo No siento que has llevado ya mi vida Siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón y debajo del mar Si me voy del planeta, eres estrella fugaz Si en las noches yo duermo, en mi sueño tú estás Eres hilera, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena Que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios Vuelve a casa, te lo ruego, venena Eres el mar Eres el mar Me duele en el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte yo No siento que has llevado ya mi vida Siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón y debajo del mar Si me voy del planeta, tú eres estrella fugaz Si en las noches yo duermo, en mi sueño tú estás Eres hilera, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena Que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios Vuelve a casa, te lo ruego, venena Eres el mar Eres el mar Eres el mar Que me llena de vida la noche Eres el mar Si me voy del planeta Eres estrella fugaz Eres sirena, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena Que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios Vuelve a casa, te lo ruego, venena Eres el mar Oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena Que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios Vuelve a casa, te lo ruego, venena En en todas, vivos en mis labios en mis labios Eres el mar Nuestro mar Cuando despierto Yo puedo sentir Que ya no hay nada Que me aleje de ti Siento que vienes a mí Dime qué quieres El cielo o el mar Lo que me pidas Yo te lo voy a dar Nada nos va a separar Deja que mi alma Se empape de ti Y sentirás Juego cuando te fundas en mí No neguemos el amor Que sentimos tú y yo No neguemos el amor Somos un río Que no vuelve a crecer Somos las olas Que se miran y van Juntas buscando el mar Somos la vida Somos el sol Somos el sol Somos el tiempo El tiempo que nos unió Y que abrazó nuestro amor Deja que mi alma Se empape de ti Y sentirás Fuego cuando No te fundas en mí No neguemos el amor Que sentimos tú y yo No neguemos el amor No neguemos el amor No neguemos el amor Que en ti encontré El amor que no busqué Oh, 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 oh Y nada es cierto Cuando no estás Cuando no estás Aquí Yeah No neguemos el amor Yeah Que sentimos tú y yo Oh, 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 oh No neguemos el amor Que sentimos tú y yo No neguemos el amor Que sentimos tú y yo Amor, no neguemos el amor No neguemos el amor No es despertarse en mí Yo sé Que no hay nada que perder Que tú Puedes ser esa mujer La piel de la noche y del amanecer Mírame, no lo penses más, déjate llevar Si me besas una vez, pongo el mundo a tus pies Por tus labios pierdo la razón Si me besas dos o tres, mil estrellas bajaré No hay medidas para el corazón Si me besas una vez, yo vuelvo a nacer Lo sé, tienes miedo yo también Lo sé, es difícil de entender Hablar, sé que puede hacernos tanto bien Es nuestra oportunidad, basta de esperar Si me besas una vez, pongo el mundo a tus pies Por tus labios pierdo la razón Si me besas dos o tres, mil estrellas bajaré No hay medidas para el corazón Si me besas una vez, pongo el mundo a tus pies Por tus labios pierdo la razón Si me besas dos o tres, mil estrellas bajaré No hay medidas para el corazón No, no, no No hay medidas para el corazón No hay medidas para el corazón No hay medidas para el corazón Si me besas una vez, pongo el mundo a tus pies Por tus labios Por tus labios pierdo la razón Si me besas dos o tres, mil estrellas bajaré No hay medidas para el corazón No hay medidas para el corazón Por tus labios pierdo la razón Si me besas dos o tres, mil estrellas bajaré Si me besas dos o tres, mil estrellas bajaré Si me besas dos o tres, mil estrellas bajaré Ves que aún te puedo tocar con un dedo de amor Puedo hacerte temblar cuando escuchas mi voz No está todo perdido Si quema mi fuego tu piel Cuando digo tu nombre Sé que no todo acabó El amor sigue aquí Esto no terminó Tú me miras así como ayer Tiene tanto poder Lo que siento Ves que lo nuestro es eterno Yo te puedo amar Déjate llevar Es que mi amor es tu amor Que tu ausencia es dolor Que es amargo el sabor Si no estás y te vas Y no regresas nunca más Que aún te puedo llenar Que aún te puedo llenar con mi piel En tu piel de pasión Que aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón En tu corazón Que no importa Que no importa lo que haya pasado No importa el dolor Si hoy estás a mi lado Yo te puedo amar Yo te puedo amar Te amas Que aún te puedo llenar Que aún te puedo llenar con mi piel En tu piel de pasión Que aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón En tu corazón En tu corazón Gracias por ver el video